PANDA POP RADIO PUNTO COM Pero bueno, voy hasta Tampico, ahí en Tamaulipas, ahí está Alfonso, Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Panda. ¿Cómo te fue de balazos el fin de semana en Tampico? No, ya, ya está más tranquilo, ¿eh? No, esa sí es noticia. A ruillita de Batman. Oye, qué gusto me de esa noticia, ya, ya está más tranquilo ahí por Tampico. Pues un poco, porque sí, hubo una temporada en la que no pude ni salirme a la esquina, porque te tocaba cada cosa. No, ¿y qué te tocó ver a ti, así que digas? Pues me tocó ver a encapuchados, gente armada y hasta unos muertos ahí por donde yo estudio. Yo estudio el tecnológico de Ciudad Madero, a una cuadra se echaron a uno. No, ¿y te tocó ver uno? Me tocó ver a la cuenta cuando ya estaba limpiando y nada más ahí de reojo porque había bastante gente ahí viendo. Ah, y de seguro dijiste, ay, y mira nada más qué miedo que tenemos. No, hombre, no, ¿cómo crees, güey? Oye, Alfonso, tú eres, ¿verdad? No. Es que te escuchas, de verdad te escucho y así, con ese tonito de Nuevo León, pero así como bien puñalesco. Por eso prego, güey. Ah, pues dígate. No. Oye, entonces te tocó ver eso, ¿y qué más te tocó ver? Venga, aparte de encapuchados. A ver, encapuchados sí, me tocó, bueno, una vez me tocó fuego cruzado al piso. Ajá. Y pues ahí sí, pues, me asomaba la pinche cabeza porque, haga de cuenta que me salía ahí un balazo y ahí quedaba. Afortunadamente, pues, se fueron luego, luego una camioneta que pasó, ahí empezó, y luego arrancaron y huyeron, pero empezó ahí donde yo estaba. Oye, pero, pero a ver, dime una cosa, cuando empieza lo del fuego cruzado, ¿qué tienes que hacer o qué onda? Pues, yo me tiré al piso y ya me hice bolitas, literalmente, ya no, no vi nada. Yo dije que pasaran, me cubrí con una, pues, ahí había una estructura así de, pues, de bloque, ahí me cubrí y esperé a que se pasaran. Me tocó ahí. Y me iban pasando así, los balines así. Sí, ta, ta, ta. Oye, eran, ¿cómo se llama? Aquello cuerno de chivo de esas, porque se escuchaba, ta, 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 de bol. Pura ráfaga. Oye, ¿y no da miedo? Pues, en el momento sí, y los días después ya no tienen ni salida en la calle. Pues, con decirte de que en la escuela, cuando pasó eso, lo de que mataron a una padre de la escuela, suspendieron las clases dos semanas. Y a reponerlas en verano. Eso fue hace como dos años. Entonces, lo divertido ya no fue tan divertido. Ya, no, definitivamente. Y tú eres nacido ahí en Tampico. Nacido en Ciudad Madero. Un año me fui a vivir a Minatitlán, Veracruz, y regresé otra vez a Ciudad Madero. No, hombre, no, pues ya mejor vete al puerto. No, el puerto está peor. ¿Y a dónde decirte? Pero bueno, platíqueme, Alfoncito, ¿a quién le hablamos? Mira, le vas a hablar a mi mamá. Lo que pasa es que tengo un hermano yo menor, él tiene quince años. ¿Y tú qué edad tienes, Alfonso? ¿Tú qué edad tienes, Miss Day? Yo tengo veintiuno. Veintiuno. ¿Cómo se llama la suegra? Se llama... Se llama Carmen Cabrera. Carmen Cabrera. Entonces, ¿tienes un hermanito que tiene cuántos años? Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Sigo escuchando tu historia hacia Fuego Cruzado. No, lo que pasa es que mi hermano anda con una chava que es del DF. Por eso es, quiero usarlo a él como chivo expiatorio o como bicarnada, por así decirlo. Anda con una chava que es de dieciséis años también, de su misma edad, pero ella es de la Ciudad de México. ¿Pero está viviendo en Tampico o ella vive acá? No, ella vive acá, ya en la Ciudad de México. Ah, ok. Ella es de allá. Ella no ha pisado Tampico jamás en su vida. ¿Quién sabe cómo la conoció mi hermano? Y hagas, y haz de cuenta que, pues siempre se hablan por redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, ahí se tienen. Y pues ya tienen su tiempecito. Yo quiero que llegas... ¿Cómo cuánto es el tiempecito? No, seis meses, un poco más, seis, ocho meses. Perfecto, muy bien. Sigue platicando con madre y luego. Y luego haz de cuenta que yo quiero que te hagas pasar por el papá de la chava, de la... ¿Ve cómo se llama? De la novia de mi hermano. Mi hermano ya sabe, mi hermano se ha enterado de que le voy a hacer una broma a mi mamá. ¿Y se llama cómo la novia? Se llama Sandra. Yo soy el papá de Sandra y tu hermanillo se llama... Alexis. Alexis. Muy bien. Síguele, síguele. Bueno, y lo que quiero que te hagas pasar como el papá de la novia... Primero vas a hablar muy respetuoso, muy acá, de que, oh, sí, se oye el papá de Sandra, etcétera, etcétera. Pero le vas a decir de que le encontraste un mensaje, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, podemos ponerlo así. Y de que tú no permites tener novio a la chava y luego ya cuando se va poniendo más interesante la plática, pues ya le va diciendo que le encontraste que se mandaban fotos desnudos o qué sé yo, o algo así, que lo que está de moda ahorita es mandarse por redes sociales. ¡Chale! Que se avientan sus... ¿Nudes? Sus... Prácticamente sus asuntos por el Face y por el WhatsApp. Y que se mandan videitos y todo el rollo, ¿no? Ajá, exactamente, sí. ¿Y que le ha mandado fotos desnudos también? Ajá, sí, sí. ¡Ah, vale, chamacón! ¡Ya está! Ahora, ¿vamos a marcar a dónde? Ah, ese es el celular de mi hermano. Mi hermano ya sabe. Ya sabe todo y él te va a pasar con mi mamá. Mi mamá está ahorita ya en la casa. Muy bien. Y Alexis, entonces, está en casa y ya está enterado. Está enterado. Ajá, está en casa y ya está enterado. Él ya sabe lo que vamos a hacerle. Y, pues, es mi cómplice, por así decirlo. Y tú le puedes aventar lo que quieras a mi hermano. Yo ya entendí, cariño. Pero dime una cosa. ¿En casa no hay telefonito? No, no tengo teléfono de casa. Ay, pero ¿por qué? Bueno, es que ya los teléfonos en casa ya están desapareciendo, ¿verdad, Bombón? Sí. Ya todo se deja con plan, con internet. El celular ya se lo da todo. Oye, y es que yo quisiera que contestara la mamá. Ajá. Y aunque sea que contestara del teléfono, ¿puedes contactar ahorita a tu hermano? Este, sí. ¿Tú dónde estás y él dónde está? Yo estoy en el trabajo, diste. Y él está en su casa, en la casa. Ok, a ver, vamos a marcarle, pues ese es el teléfono que nos diste, ¿no? Ajá, sí. ¿Tu casa es muy grande? Este, no. Ok, bueno, vamos a marcarle a tu hermano y nos vamos a poner de acuerdo. Le voy a decir, oye, si llegara a sonar el teléfono de tu hermano, no estando él, ¿tu mamá lo contestaría? Sí. Ok, bueno, vamos a marcarle a tu hermano. Espérame tantito. Vamos a poner de acuerdo con él para que ponga el teléfono cerca de tu mamá y él se meta al baño a hacerse una... Hacerse una, este... ¿Un trabajito? No, 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 una pérdida de tiempo. Ah, ok, ajá, ajá. Bueno. Sí. Bueno. ¿No? Alexis. ¿Quién es? Alexis. ¿Cómo estás? Soy tu suegro. ¿Cómo estás, mire? Oye, Alexis, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué? Oye, ¿estás cerca de tu mamá? Eh, ah, diablos. ¿Qué? Es lo que me espere. No, espérate. Pero, Alexis, ¿me estás escuchando, Alexis? Sí, 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 pero nada más que Dios, no te espere, porque estoy ocupada, güey. Háblame en español, porque no entiendo tu dialecto. ¿Qué? O sea, mi mamá está ocupada. Espérame. Ah, espérate, espérate. No, no, espérate. Déjame. Para eso te hablo, para ponerme de acuerdo. ¿Qué está haciendo tu mamá? Me está hablando con... Ok, vamos a hacer una cosa. Por favorcito, ya sabes de qué se trata la broma. Te voy a pedir que tu teléfono lo dejes cerca donde está tu mamá, ¿ok? Lo dejes ahí, y tú te vayas al baño. Pues, no sé, al baño para cualquier cosa. Y yo voy a marcar para que ella me conteste. Voy a pedir por ti, pero obviamente tú vas a estar haciendo una necesidad. Una manualidad, tú pones una manualidad ahí. Entonces ya le digo a tu mamá aprovechándome, presento, soy el papá de tal, y ahí es donde yo me surto tu mamá con la broma, ¿ok? Ok. Vamos, órale. Ya sabes, hazte una chambrita, compadre, pero sí, tárdate unos cinco minutitos por si te llama. ¿Ok? Va. No salpiques el techo, por favorcito, si no es tu mamá. Órale. Bueno, voy, voy. Va, 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 va. Ya nos pusimos de acuerdo con tu hermano, ¿eh? Sí. Ya le dije, no salpiques, ten cuidado, todo bien, porque bueno, tú sabes, si no después. ¿Quién limpia todo eso? ¿Quién limpia? Él no lo limpia, ¿o sí? No. ¿Tú tampoco lo limpia? ¿Quién vive en esa casa? Menos. ¿Quién vive en esa casa? Pues nada más mi hermano, yo, mi mamá y mi papá. ¿Tu papá tampoco lo va a limpiar? Tampoco. Y tu mamá, pues con eso se hace mascarilla para las almas. Cabrón. Oye, dime, ¿qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene 41 años. Ok, está Chabela, muy bien. Son tus hijos, tú eres el mayor, el menor, ¿tu papá se llama? Mi papá se llama Noé. Noé. ¿Ella trabaja? ¿Mami trabaja? Sí, ella trabaja en un restaurante de comida tailandesa. ¿Y qué hace en el restaurante de comida tailandesa? Ella es la que despacha y la que está encargada del negocio. Oh, ¿y de qué horas a qué horas trabaja? Ella trabaja de 11 de la mañana a 8 de la noche. Ah, chintrón, o sea, ¿salió hace ratito apenas de trabajar? No, hoy descansó, mejor aún. Ah, ok. ¿Y papá a qué se dedica, Noé? Papá es taxista. Taxista. ¿Y está fuera de casa de qué horas a qué horas? Él está, es que él no tiene hora, ahí sí, no tiene hora de que esté fuera de casa, pero por las mañanas siempre se va temprano a las 6 de la mañana y regresa a las 10, 10 y media, aproximadamente 10, 10 y media para llevar a mi mamá al trabajo. Ok, hablando de casa, tú tienes tu propia habitación y él tiene su propia habitación. Sí, ajá. Ok, ¿cómo es la habitación de Alexis? ¿Qué grosso las paredes? ¿Le voy a narrar todo eso? Pecho blanco. Así que a ellas no le va a gustar eso. No, las paredes son blancas y nada, es un corto sencillo, tiene las paredes blancas, tiene ahí un... ¿Póster de algo? ¿Juguetero? ¿Qué? ¿Juguetero? Ajá. Tiene póster de unos anime. ¿Pósteres de qué? Los acabo de comprar. Este, caricaturas japonesas. Ok, eso, con eso, con eso, ¿qué más? Ajá. Tiene su mochila, su mochila de la escuela, ahí la pone, y sus... ¿Cómo se llama? Sus cuadernos ahí, porque tiene varios cuadernos de las materias y unos de semestres pasados, así. Ok, ¿él es de piel blanca o moreno? Él es blanco, piel blanca. Piel blanca, ¿muy blanco? Eh, no muy blanco, pero es blanco, o sea, se ve que no es moreno ni aperlado, es blanco. Ok. ¿Lo tiene rojo o lo tiene negro? Ah, eso sí, quién sabe. El camello, güey. Oye, negro, cabrón. ¿A qué te estamos refiriendo? No, pues, a lo mejor te refieres a la mochila, no sé. Ay, da, la mochila, qué interés. ¿Lo tiene grueso o lo tiene flaco? ¿De qué hablas? El bigote, güey. Lo trae bigote, güey. Tiene 16. Ah, ¿lo tiene largo o lo tiene corto? Este, ¿de qué estamos hablando ahora? Del bigote, güey. Todo el mundo que no tiene bigote, güey. Ok, pues ya pasó el tiempo, vamos a marcarle a la mamá. Ahí te voy, papá, esta la vamos a disfrutar padrísimo. Señores, marcamos. Hoy es noche de lunes, las bromas están en tu radio. Era el Panda Show Internacional y Marco. En este instante. Buongiorno, amiguitos, somos Fernando de la Mora. Y yo recomiendo el gran programa de radio, el Panda Show. Mmm, bromas. Yo estoy marcando el papá de Sandra. Voy a llamarme... ¿Sandro? No, está muy mamíliano. Federico. Recordemos que Alexis está en el baño. Le pedimos que dejar el teléfono cerca de mamá. Son Movistar, la llamada se cobra. Antes consulte si la mamá... Al momento de que sonara el teléfono de Alexis, la contestaría. La respuesta fue sí. No lo contestó a la primera. Voy de nuevo. Al menos que la mamá esté ocupada, este, Alfonso. Pues no sé, pero no creo, ya es tarde. Ay, en serio, sí, yo lo comparto contigo. Ay, cabrón. Ay, mis de... ¿Qué se me hace que tú naciste en Juárez? No. Nací aquí, en Ciudad Madero. Ay, con razón. Desde chiquito recibiste el Madero. Son Movistar, las llamadas... Ay, no contesta la suegra, Alfonso. Hija de su madre. Ay, hija de su madre, mis... Voy a insistir otra vez. De menos que conteste por insistencia, ¿no? Sí, sí. El teléfono Movistar que usted marcó... ¡Unta madre! No está dispuesto. Ay, ya lo apagó. Ya lo apagó. Ay, no, eh. No, no lo apaga. Ella no sabe ni mover el teléfono de mi hermano. Pero bueno, luego, luego, cuando entró... Entró el bolsón... Pero no lo apagó. O sea, debe ir la señal. Por el momento, todas las líneas se están ocupadas. Ay, eso sí es la maldición que tenemos nosotros. Ay, Alfonso, ya me estoy irritando. Una última, si no te paso el número de mi papá. ¿No hay pa' qué el de tu papá? Porque haz de cuenta que también luego agarraba el teléfono de mi hermano cuando no tenía saldo él, y le mandaba, le marcaba y le mandaba mensajes de ese teléfono. ¿Pero qué? ¿Se la hacemos a tu papá, entonces? No. Este, no, pues dile, bueno, le hablas con él y dile que también quieres hablar con Carmen. Que quieres hablar con su mamá, más que nada con su mamá, porque me imagino que es la que... Pues la que siempre toma la rienda de la casa, la que controla a los hijos. Claro, porque su mamá da mucha lata. Exactamente. ¿Verdad que sí? Uso en Movistar, la llamada se cobró. ¡Ay, me lleva la que me trajo! No puede ser. Ahora falta que tu hermano, como ve que no recibe la llamada de la mamá, pues se quede en el baño media hora, ¿verdad? Pues no. Eso sí no estaría... Chiquitín, un bombita. Mira, Iván, diez segundos. ¡Ay, nada! ¡Ah, ya entró, ya entró, ya entró, ya entró! ¡Sí! ¡Qué conteste! ¡Qué conteste! ¡Qué conteste, puta madre! ¡Contesta, hombre! ¡No se va a caer! Bueno. Sí, buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Habla el señor Federico, el papá de Sandra. ¿Y con quién habló? Este es el teléfono de Alexis. Así es. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con su mamá. ¿Qué se llama ese señor? La señora Carmen. ¿Qué es? ¿Quién es mi nombre? Es la señora Carmen. Bueno, yo lo sé. Mi hija lo sabe. Ajá. Bueno, primero, mucho gusto. Soy el papá de Sandra. Soy... Pensé que me iba a contestar. Alexis, la verdad es que quiere hablar con él. Pero aprovecho. Qué bueno. Yo creo que es algo de coincidencia. Sí, por algo las cosas pasan. A ver, dígame. Señora, ¿cómo está? Antes que nada, mucho gusto. Soy el padre de Sandra. Ajá. La novia de su hijo. Ajá. La verdad es que yo no he estado muy contento. Ajá. Desde que mi hija me habló de la relación. Ajá. Porque yo no creo mucho del amor a distancia. A mí se me hace una pérdida de tiempo y más a su edad, ¿verdad? Ah, pues sí. Pero bueno, independientemente de todos, a los hijos hay que orientarlos. Hay que darles la oportunidad. Hay que darles también la oportunidad de que se den sus golpes. Y la vida misma es una propia enseñanza. Entonces hablé con mi esposa. Mi esposa habló conmigo. Y bueno, decidimos pues darle la oportunidad a que Sandra viviera esta experiencia. Pero la verdad, señor, estoy molesto. Bueno, a resumidas cuentas, ¿cuál es el motivo de su llamada? ¿Perdón? A resumidas cuentas, ¿cuál es el motivo de su llamada? Bueno, yo trato de ser educado a darles una explicación porque no tengo el gusto de conocerle. Yo tampoco, pero la mera verdad estoy apurada. Ah, bueno, pues entonces vamos a hablar en corto nada más para decirle que su hijo es un pinche cochino. No, es un zángano. No, es verdad que esté mandando ese tipo de fotografías a mi hija y estar utilizando las redes sociales para estarle diciendo utilizar pornografía. Por favor, son chingaderas. Las chingaderas son las... A resumidas cuentas, le digo y le hablo como tú y le resumo en todo. ¿Qué? ¿Esa es la educación que usted le ha dado a ese pinche puerco? ¿Esa es la educación? Pues esa es la educación que usted también le ha dado a su hija porque me dijo que estaba... No, de ninguna manera. Lo que pasa es que nosotros tenemos supervisión. Pero hay fotografías donde hay una recámara con paredes blancas y unos pósters de cosas chinas y ahí todo. Y ahí están enseñándole la porquería que tiene y el cuerpo. Y que, por favor, ¿qué es eso? Por favor. Entienda que son más adolescentes. Sí, pero también se olvida que su hija, pues es una niña, debe ser más decente, más educada. No, discúlpeme, pero es una señorita educada. Es una señorita educada. Yo no tengo la culpa que el engendro de Alexis sea un pervertido. Y por eso qué bueno que estoy platicando con usted. Por favor, amarre a su animalito y edúquelo. Pues amarre a su perra entonces, ¿ok? Agarre al zángano que tiene por hijo. Ese es el problema que tienen ustedes los provincianos, señora. Ese es el problema que se siente muy grande. Pero son una basura, esto es una provisional, es una basura. Que ni siquiera saben la educación. Ese es el problema. ¿Cómo imagínese quitándose los calzones al chamaco? ¿Usted también se quita los calzones? Le voy a dar mi número telefónico para que me los mande por WhatsApp. Pero me imagino que usted también se los quita. Sí. O no me diga que no. Y me enseña ahí su animal y todo para que yo también me emocione. Pues porque eso es de familia, ¿no? Grosero pelado. Grosero pelado. Yo le estoy hablando con toda la decencia. ¿Usted tiene prisa porque le estoy diciendo las cosas como son? ¿Usted da costumbre a estar mandando a través de las redes sociales fotos de su cotorrita? ¿Y de su popocaté? ¿Ves del trasero todo caído ahí? ¿Eso es lo que usted también tiene, consumbre? Por favor. A ver, que era rapidito, ¿no? ¡Rapidito! Tenía prisa, ¿no? Por rapidito, entonces. ¡Sobre! ¡Sobre! ¡No mames! ¡Te lo mamaste, güey! ¿En serio? Nunca la he escuchado por teléfono tan cagada. Oye, ¿a poco, a poco, a poco se escuchó por la radio que... ¿Qué onda con tu tienda? ¡Es súper explosiva! Ya me di cuenta, ¿eh? Nada más, señores. Regresando otra vez. El señor Federico, padre de Sandra, va al ataque. No tardamos de acuerdo. Regreso a Tampico ahí con Alfonso. Alfonso, ¿qué onda con tu mamá? La que tenía mucha prisa. ¿Qué onda? Me acaba de hablar hace cinco minutos. No tiene ni cinco minutos. Ay, ¿y qué te dijo? Platícamelo todo porque estoy bien ansioso. Ay, sí, puto. Ajá. Bueno, te voy a decir. Me dijo que me fuera yo solo porque se inundó la calle, cabrón. Sigue lloviendo. Le hubieras dicho, oye, mamá, pero está lloviendo acá muy fuerte. ¿Y qué era lo que va a pasar? Y se me van a mojar las medias. Ay, ya sé. Le hubieras dicho que en Tampico ya sabes que ni pavimento tienen, güey. Y en pinche DF no circulan, cabrón. ¿De qué sirve? Pero que no circulamos, pero tenemos pavimento, güey. Ay, güey. Sí, ajá. ¿De qué sirve si no vas a poder andar en tu pinche coche? Y de menos tenemos metro. Usted tú ni lo conoces, güey. Pues tú dices que sí, ya he ido para el DF. Ay, bueno, pero bueno, has venido al DF porque lo conoces como turista, pero ¿a poco? Dime, si en Tampico tienen metro, güey. ¿Eh? A ver, dime. ¿Apa, qué sirve si cierran las pinches estaciones? A cada rato, pinche mantenimiento que le van andando. Ay, bueno, esa es otra cosa, pero de menos no estamos al fuego cruzado ahí todo como tú. Estábamos. Imagínate nada. Y de menos acá no encuentras muerto. Bueno, sí, también, ¿verdad? Yo creo que es en todos lados, ¿verdad? Ay, fíjate que eso... Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Te llamó y qué te dijo? Que me fuera, pero a la casa yo solo. No me dijo nada de la broma, no me dijo nada de mi hermano. O sea, estaba normal, como si no hubieras pasado. Pues vamos a ver si nos contesta. Vamos a marcarle ahorita, ¿eh? Oye, de menos acá llueve agua y allá llueve plomo. Vamos a ver si enganchamos. Ahí se lo hicimos en la hora pasada, ¿verdad? Híjole, la gente que está en la primera cadena, perdón. No di la explicación. Tuvo chido esta broma. Eh, ay, Dios. Son Movistar. La llamada se cobrará. Sigue igual el teléfono, sincero. No, más que el de mi papá. Espérame, espérame. Lo que me llama la atención es qué onda con tu hermano. Tu hermano es cómplice. Yo le pedí que se metiera al baño a hacerse una, pero hace dos horas. Pues ya sé quién sabe, güey. ¿Seguirá jalándole el pescuezo al baño? A ver. A ver, le voy a marcar. Ahí voy. Ahí te voy, papá. Mira, están igual 10 segundos, 11 segundos, 12 segundos. Son Movistar. La llamada se cobrará. Ay, no, manches. ¿Qué pasa con los teléfonos de tu familia? Yo creo que para que veas que ni siquiera tienen señales de teléfono. Pues ni el de tu papá, ni el de tu mamá, nada. No, no te pasó el de mi papá, güey. Si ya le marcamos a hacer... Ah, no, dame el de tu papá. De veras. Ajá. Pues pido a ti. Pero son Movistar. La llamada se... Bien, Darima, pendecuaro. Como tú comprenderás, mi rey. ¿Te lo paso ya de una vez o dime tú cuándo? Ya, 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 pero... Ocho, tres. A ver, estamos anotando el número telefónico del papá. A ver. Ahí estoy marcando, eh. Órale. Entonces, ni siquiera van a ir por ti porque les dijiste que estaba lloviendo y eso nada. Les valió madres, güey. Les valió madres. Sí, ya me di cuenta, eh. ¿Ya viste por no nacer machito? Si hubieras nacido machito... Son Movistar. La llamada se cobrará al terminar. Está igual el teléfono del papá. ¿Sabes qué? Yo creo que sí tienes razón con las broncas de las señales. Ya ves. De la lluvia, yo no lo quería creer, pero a ver. Voy por el último intento. ¿Tendremos la oportunidad o no? Es que el de mi papá me acaba de marcar hace cinco minutos. El de mi papá sí debe de estar funcionando. Ay, pues yo lo sé también. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy marcando los números. Ay, güey. La llamada se cobrará alta. Chin, trolo, quema la pata, señores. Nos vamos hasta aquí el Panda Show Internacional. Que tengas una excelente noche. Hasta mañana. Perfecto. Muy bien. Sigue platicando con madre. Y luego haz de cuenta que yo quiero que te hagas pasar por el papá de la chava, de la novia de mi hermano. Mi hermano ya sabe, mi hermano se ha enterado de que le voy a hacer una broma a mi mamá. ¿Y se llama cómo la novia? Se llama Sandra. Yo soy el papá de Sandra y tu hermanillo se llama? Alexis. Alexis. Muy bien. Síguele, síguele. Bueno, y lo que quiero que te hagas pasar como el papá de la novia. Primero vas a hablar muy respetuoso, muy acá, de que, oh, sí, soy el papá de Sandra, etcétera, etcétera. Pero le vas a decir de que le encontraste un mensaje, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, podemos ponerlo así, y de que tú no permites tener novio a la chava. Y luego ya cuando se va poniendo más interesante la plática, pues ya le va diciendo que le encontraste que se mandaban fotos desnudos o qué sé yo, o algo así que, lo que está de moda ahorita, mandarse por redes sociales. Chale, que se avientan sus... ¿Nudes? Sus... Prácticamente sus asuntos por el Face y por el WhatsApp. Y que se mandan mideitos y todo el rollo, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Ah, que le ha mandado fotos desnudos también. Ajá, sí, sí. Ah, vale, chamacón. Ya está. Ahora, ¿vamos a marcar a dónde? Ese es el celular de mi hermano. Mi hermano ya sabe. Ya sabe todo, y él te va a pasar con mi mamá. Mi mamá está ahorita ahí en la casa. Muy bien. Y Alexis, entonces, está en casa y ya está enterado. Está enterado. Ajá, está en casa y ya está enterado. Él ya sabe lo que vamos a hacerle, y es mi cómplice, por así decirlo. Y tú le puedes aventar lo que quieras a mi hermano. Yo ya entendí, cariño, pero dime una cosa, ¿en casa no hay teléfonito? No, no tengo teléfono de casa. Ay, pero ¿por qué? Bueno, es que ya los teléfonos en casa ya están desapareciendo, ¿verdad, bombón? Sí. Y a todos se dejan con plan, con internet, el celular ya se lo da todo. Oye, y es que yo quisiera que contestara la mamá, y aunque sea que contestara del teléfono, ¿puedes contactar ahorita a tu hermano? Este, sí. ¿Tú dónde estás y él dónde está? Yo estoy en el trabajo, y él está en su casa, en la casa. Ok, a ver, vamos a marcarle, pues ese es el teléfono que nos diste, ¿no? Ajá, sí. ¿Tu casa es muy grande? Este, no. Ok, bueno, vamos a marcarle a tu hermano, y nos vamos a poner de acuerdo. Le voy a decir, oye, si llegara a sonar el teléfono de tu hermano, no estando él, ¿tu mamá lo contestaría? Sí. Ok, bueno, vamos a marcarle a tu hermano. Espérame tantito, vamos a poner de acuerdo con él, para que ponga el teléfono cerca de tu mamá, y él se meta al baño a hacerse una, hacerse una, este... ¿Un trabajito? No, 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 una pérdida de tiempo, una... Ah, ok, ajá, ajá. Bueno, Alexis, ¿cómo estás? Soy tu suegro, ¿cómo estás, Miss Jay? Oye, Alexis, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Oye, ¿estás cerca de tu mamá? Eh, ah, diablo. ¿Qué? No, espérate, pero Alexis, ¿me estás escuchando, Alexis? Nada más que, Dios, espera, porque estoy ocupada, güey. ¿Qué? Háblame en español, porque no entiendo tu dialecto. ¿Qué? O sea, mi mamá está ocupada, espérame. Ah, espérate, espérate, no, no, espérate, déjame, para eso te hablo, para ponerme de acuerdo. ¿Qué está haciendo tu mamá? Eh, me está hablando con su señor. Ok, vamos a hacer una cosa, por favorcito, ya sabes de qué se trata la broma Te voy a pedir que tu teléfono lo dejes cerca donde está tu mamá, ok, lo dejes ahí Y tú te vayas al baño, pues no sé, al baño para cualquier cosa Y yo voy a marcar para que ella me conteste, voy a pedir por ti Pero obviamente tú vas a estar haciendo una necesidad, una manualidad, tú pones una manualidad ahí Entonces ya le digo a tu mamá, aprovechándome, presento, soy el papá de tal Y ahí es donde yo me surto a tu mamá con la broma, ok Siente distinto, voy, siente distinto, va, 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 vamos, órale Ya sabes, hazte una chambrita, compadre, pero sí, tárate unos cinco minutitos, por si te llama Ok, va, no salpiques el techo, por favorcito, si no es tu mamá Órale, va, 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 ya nos pusimos de acuerdo con tu hermano, eh Ya le dije, no salpiques, ten cuidado, todo bien, porque bueno, tú sabes, si no después ¿Quién limpia todo eso? ¿Quién limpia? Él no lo limpia, ¿o sí? No ¿Tú tampoco lo limpia? ¿Quién vive en esa casa? Menos ¿Quién vive en esa casa? Nada más mi hermano, yo, mi mamá y mi papá ¿Tu papá tampoco lo va a limpiar? Tampoco Y tu mamá, pues con eso se hace mascarilla para la salida Oye, dime, ¿qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene cuarenta y un años Ok, está Chabela, muy bien, son los hijos, tú eres el mayor, el menor, ¿tu papá se llama? Mi papá se llama Noé Noé, ¿ella trabaja? ¿Mami trabaja? Sí, ella trabaja en un restaurante de comida tailandesa ¿Y qué hace en el restaurante de comida tailandesa? Ella es la que despacha y la que está encargada del negocio Ok, ¿y de qué horas a qué horas trabaja? Ella trabaja de once de la mañana a ocho de la noche Ah, chintrón, o sea, ¿salió hace ratito apenas de trabajar? No, hoy descansó, mejor aún Ah, ok, ¿y papá a qué se dedica, Noé? Papá es taxista Taxista, ¿y está fuera de casa de qué horas a qué horas? Él está, es que él no tiene hora, ahí sí, no tiene hora de que esté fuera de casa Pero por las mañanas siempre se va temprano a las seis de la mañana Y regresa a las diez y media aproximadamente Diez, diez y media para llevar a mi mamá al trabajo Ok, hablando de casa, tú tienes tu propia habitación y él tiene su propia habitación Sí, ajá Ok, ¿cómo es la habitación de Alexis? ¿Qué grosos son las paredes? Ok, le voy a narrar todo eso Pecho blanco A San Carigas no le va a gustar eso No, las paredes son blancas y nada Es un cuento sencillo, tiene las paredes blancas, tiene ahí un juguetero ¿Poster de algo? ¿Juguetero? ¿Qué juguetero? Tiene póster de unos animes ¿Poster de qué? Los acabo de comprar, este, caricaturas japonesas Ok, eso, con eso, ¿qué más? Ajá, tiene su mochila, su mochila de la escuela, ahí la pone Y sus, ¿cómo se llama? Sus cuadernos ahí Porque tiene varios cuadernos de las materias y unos de semestres pasados, así Ok, ¿él es de piel blanca o moreno? Él es blanco, piel blanca ¿Piel blanca? ¿Muy blanco? Eh, no muy blanco, pero es, es blanco, o sea, se ve que no es moreno ni aperlado, es blanco Ok, ¿lo tiene rojo o lo tiene negro? Ah, eso sí, quién sabe ¡El camello, güey! ¡Negro, cabrón! ¿A qué te estamos refiriendo? No, pues, a lo mejor te refieres a la mochila, no sé Ay, da, la mochila, qué increíble Ok, ¿lo tiene grueso o lo tiene flaco? ¿De qué hablas? ¡Del bigote, güey! Lo trae bigote, güey Tiene, tiene 16 Ah, ¿lo tiene largo o lo tiene corto? Este, ¿de qué estamos hablando ahora? ¡Del bigote, güey! Yo le juro que no tiene bigote, güey Ok, pues ya pasó el tiempo, vamos a marcarle a la mamá Ahí te voy, papá, esta la vamos a disfrutar padrísimo Señores, marcamos Hoy es noche de lunes, las bromas están en tu radio Era el Panda Show Internacional y marca Panda Pop Radio punto com Pero bueno Voy hasta Tampico, ahí a Tamaulipas, ahí está Alfonso Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Panda ¿Cómo te fue de balazos el fin de semana en Tampico? No, ya, ya está más tranquilón, ¿eh? No, esa sí es noticia A ruidita de Batman Oye, qué gusto me da esa noticia Ya, ya está más tranquilo ahí por Tampico Pues un poco, porque sí Hubo una temporada en la que no pude ni salirme a la esquina Porque te tocaba cada cosa No, ¿y qué te tocó ver a ti así que digas? Pues me tocó ver a encapuchados, gente armada y hasta unos muertos ahí por donde yo estudio Yo estuve en el Tecnológico de Ciudad Madero A una cuadra, se echaron a uno No, ma, ¿y te tocó ver uno? Me tocó ver a la cuenta cuando ya estaba limpiando Y nada más ahí de reojo porque había bastante gente ahí viendo Ah, y de seguro dijiste ¡Ay! Y mira nada más qué miedo, qué demonio No, hombre, no ¿Cómo crees, güey? Oye, Alfonso, tú eres, ¿verdad? No Es que te escuchas, de verdad Te escucho y así Con ese tonito de Nuevo León Pero así como bien puñalesco Por eso pregunto No Oye, entonces te tocó ver eso ¿Y qué más te tocó ver? Venga, aparte de encapuchados Me tocó ver Encapuchados, sí Me tocó, bueno, una vez me tocó fuego cruzado Al piso Ajá Y pues ahí sí, pues Me asomaba la pinche cabeza porque Haga de cuenta que Me salía ahí un balazo y ahí quedaba Afortunadamente, pues Se fueron luego, luego Una camioneta que pasó Ahí empezó Y luego arrancaron y huyeron Pero Empezó ahí donde yo estaba Oye, pero Pero a ver, dime una cosa Cuando Empieza lo del fuego cruzado ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué onda? Pues Yo me tiré al piso Y ya me Hice bolitas Literalmente Ya no No vi nada Yo dije que pasaran Me cubrí con una Pues ahí había Una estructura así de Pues de block Y ahí me cubrí Y esperé a que se pasaran Me tocó ahí Y no iban pasando así Los balines así Sí Eran ¿Cómo se llama? Maquillo cuerno de chivo De esas Porque se escuchaba De bol Pura ráfaga Oye ¿Y no da miedo? Pues en el momento Sí Y los días después Ya no quieren ni salir En la calle Pues con decirte Que en la escuela Cuando pasó eso Lo de que Mataron a una padre En la escuela Se ponieron las clases Dos semanas Uy Y a reponerlas en verano Eso fue hace como dos años Entonces lo divertido Ya no fue tan divertido Ya no Definitivamente Y tú eres nacido Ahí en Tampico Nacido en Ciudad Madero Un año me fui a vivir A Minatitlán Veracruz Y regresé otra vez A Ciudad Madero No hombre No pues ya mejor Vete al puerto No el puerto está peor Y a dónde decirte Pero bueno Platícame Alfoncito ¿A quién le hablamos? Mira Le vas a hablar a mi mamá Lo que pasa es que Tengo un hermano yo menor Él tiene quince años ¿Y tú qué edad tienes Alfonso? ¿Tú qué edad tienes Miss Day? Yo tengo veintiuno Veintiuno ¿Cómo se llama la suegra? Se llama Se llama Carmen Cabrera Carmen Cabrera Entonces tienes un hermanito Que tiene cuántos años? Dieciséis Dieciséis Muy bien Sigo escuchando Tu historia Hacia fuego cruzado No Lo que pasa es que mi hermano Anda con una chava Que es del DF Por eso es Quiero usarlo a él Como chivo expiatorio O como Mi carnada Por así decirlo Anda con una chava Que es de dieciséis años También De su misma edad Pero ella es de la ciudad de México Pero está viviendo Pero está viviendo en Tampico O ella vive acá No, ella vive acá En la ciudad de México Ah, ok Ella es de allá Ella no ha pisado Tampico jamás en su vida Quién sabe cómo la conoció mi hermano Y hagas Y hagas Y haz de cuenta Que Pues siempre se hablan por redes sociales El WhatsApp El Facebook Ahí se tienen Y pues ya tienen su tiempecito Yo quiero que llegas ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto es el tiempecito? No Seis meses Un poco más Seis, ocho meses A ver, dígame ¿Cómo está? Antes que nada Mucho gusto Soy el padre de Sandra Ajá La novia De su hijo Ajá La verdad es que Yo no he estado muy contento Ajá Desde que mi hija me habló De la relación Ajá Porque yo no creo mucho Del amor a distancia A mí se me hace una pérdida de tiempo Y más a su edad ¿Verdad? Pero Ah, pues sí Pero bueno Independiente de todos A los hijos Hay que orientarlos Hay que darles la oportunidad Hay que darles también La oportunidad De que se den sus golpes Y la vida misma Es una propia enseñanza Entonces hablé con mi esposa O mi esposa habló conmigo Y bueno Decidimos Pues darle La oportunidad A que Sandra viviera Esta experiencia Pero La verdad, señor Estoy Bueno, resumidas cuentas ¿Cuál es el motivo de su llamada? ¿Perdón? A resumidas cuentas ¿Cuál es el motivo de su llamada? Bueno, yo trato de ser educado Darles una explicación Porque no tengo el gusto De conocerle Yo tampoco Pero La mera verdad Estoy apurada Dígame Entonces vamos a hablar en corto Nada más Para decirle Que su hijo Es un pinche cochino Es un zángano Y de verdad Que esté mandando Ese tipo de fotografías A mi hija Y estar utilizando Las redes sociales Para estarle diciendo Utilizar pornografía Por favor Son chingaderas A resumidas cuentas Le digo y le hablo como tú Y le resumo en todo ¿Qué? ¿Esa es la educación Que usted le ha dado A ese pinche puerco? ¿Esa es la educación? Pues esa es la educación Que usted también le explica Porque mi hijo No, no, no De ninguna manera Lo que pasa Que nosotros tenemos supervisión Pero hay fotografías Donde hay una recámara Con paredes blancas Y unos pósters De cosas chinas Y ahí todo Y ahí están enseñándole La porquería que tiene Y el cuerpo Y que por favor ¿Qué es eso? Por favor Entienda que son Los adolescentes Sí Pero también se olvida Olvida que tu hija Pues es una niña Debe ser más decente Más educada No, discúlpeme Pero es una señorita educada Es una señorita educada Yo no tengo la culpa Que el engendro de Alexis Sea un pervertido Y por eso Qué bueno que estoy platicando Con usted Por favor Amarre a su animalito Y edúquelo Pues amarre a su perra Entonces, ¿ok? Agarre al zángano Que tiene por hijo ¿Zángano? Ese es el problema Que tienen ustedes Los provincianos, señora Ese es el problema Que se siente muy grande Pero son una basura Esto es una provinciana Es una basura Que ni siquiera Saben la educación Ese es el problema ¿Cómo imagínese Quitándose los calzones El chamaco? ¿Usted también se quita Los calzones? ¿Le voy a dar Mi número telefónico Para que me los manden Por Whatsapp? Pero me imagino Que usted también se lo quita ¿Sí? O no me diga que no Y me enseña ahí Su animal y todo Para que yo también Me emocione Porque eso es de familia ¿No? Grossero pelado Grossero pelado Yo le estoy hablando Con toda la decencia ¿Usted tiene prisa Porque le estoy diciendo Las cosas como son? ¿Usted da costumbre Estar mandando A través de las redes sociales Fotos de su cotorrita Y de su popocatépetl Del trasero Todo caído ahí? ¿Eso es lo que usted También tiene costumbre? Por favor A ver Que era rapidito No era rapidito Tenía prisa No por rapidito Entonces ¿Eso es lo que usted Es lo que usted No mames Te la mamaste ¿En serio? Nunca la he escuchado Por teléfono Tan cagada Oye ¿A poco A poco A poco Se escuchó Por la radio ¿Qué onda con tu Que esa Quería rapidito Es super explosiva Ya me di cuenta Nada más Señores Regresando Otra vez El señor Federico Padre de Sandra Va al ataque No tardamos De acuerdo Regreso a Tampico Ahí con Alfonso Alfonso ¿Qué onda con tu mamá? La que tenía mucha prisa ¿Qué onda? Me acaba de hablar Hace cinco minutos No tiene ni cinco minutos Ay ¿Y qué te dijo? Platícamelo todo Porque estoy bien ansioso Ay sí Puto Ajá Bueno Te voy a decir Me dijo Que me fuera yo Solo Puto En este instante Buongiorno amici Somos Fernando de la Mora Y yo recomiendo El gran programa de radio El Panda Show Mmm Bromas Yo estoy marcando el papá de Sandra El teléfono cerca de mamá Son Movistar La llamada se cobra Antes consulté Si la mamá Al momento de que sonara el teléfono De Alexis La contestaría La respuesta fue sí No lo contestó a la primera Voy de nuevo Al menos que la mamá Este ocupada Este Alfonso Pues no sé Pero no creo Ya es tarde Ay en serio Si yo lo comparto contigo Ay cabrón Ay Miss Day ¿Qué se me hace que tú naciste en Juárez? No Nací aquí en Ciudad Madero Ay con razón Desde chiquita No sabaste el Madero Son Movistar Las llamadas Ay no contesta La suegra Alfonso Hija de su madre Ay hija de su madre Voy a insistir otra vez De menos que conteste Por insistencia ¿No? Sí, sí El teléfono Movistar Que usted marcó No está dispuesto Ay ya no apagó Ya no apagó Ay no No, no lo apaga Ella no sabe ni mover El teléfono de mi hermano Pero bueno Luego luego Cuando entró Entró el buzón Pero no lo apagó O sea debe ir la señal Por el momento Todas las líneas Están ocupadas Ay Eso sí es la maldición Que tenemos nosotros Ay Alfonso Ya me estoy irritando Una última Si no te paso el número De mi papá No hay pa' ¿Qué es el de tu papá? Porque haz de cuenta Que también luego Agarraba el teléfono De mi hermano Cuando no tenía saldo Él Y le mandaba Le marcaba Y le mandaba mensajes De ese teléfono Pero que se le hacemos A tu papá Entonces No Este no Pues dile Bueno Le hablas con él Y dile que también Quiere hablar con Carmen Que quiere hablar con su mamá Más que nada con su mamá Porque imagino Que es la que Pues la que siempre Toma la rienda De la casa La que controla Porque su mamá Da mucha lata ¿Verdad que sí? Uso un Movistar La llamada se cobró Ay me lleva La que me trajo No puede ser Ahora falta que tu hermano Como vea que no recibe La llamada La mamá Pues se quede en el baño Media hora ¿Verdad? Pues no Eso si no estaría Chic Dime un bombita Mira Iván Diez segundos Ay nada Ay ya entró Ya entró Ya entró Esti Que conteste Que conteste Que conteste Que conteste Puta madre Contesta Hombre Bueno Si Buenas noches Bueno Buenas noches Buenas noches Hable el señor Federico El papá de Sandra ¿Con quién habló? Este es el teléfono De Alexis Así es ¿Con quién tengo el gusto? Perdón Con su mamá ¿Qué es el señor? La señora Carmen ¿Qué es? ¿Quién le dio mi nombre? Bueno Yo lo sé Mi hija lo sabe Ajá Eh Bueno Primero Mucho gusto Soy el papá de Sandra Soy Ah Pensé que me iba a contestar Alexis La verdad es que Quiere hablar con él Pero Pero aprovecho Que bueno Yo creo que es algo De coincidencia Y por algo Las cosas pasan ¿Verdad?